Presenta Televisión Noticias Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Televisión Noticias. Muy buenas noches. Partimos contándoles de la congestión en las principales autopistas que fue el resultado de la convocatoria a protestas realizada por el movimiento NOMAS TAC durante la mañana de hoy. La directiva señala que luego de cumplirse el plazo acordado con el Ministerio de Obras Públicas todavía no tienen solución a sus principales demandas. Agitado comienzo de semana para quienes ese temprano transitaron por las principales arterias de la capital. Convocatoria de parte del movimiento NOMAS TAC y automovilistas furiosos quienes cerca de las 7 de la mañana comenzaron su recorrido en Quilicura bloqueando parcialmente la autopista exigiendo retomar la agenda acordada con las autoridades de gobierno hace ya varios meses. Bocinazos y protestas que se registraron en Américo Vespucio, Quilicura, San Bernardo y la ruta 68 a la altura de Casa Blanca de parte de cientos de conductores que clamaban una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Obras Públicas. Nos produjeron un plazo hasta el fin de septiembre para poder presentar el proyecto lo cual han pasado un mes y 24 días y ellos no han cumplido con su palabra. Las organizaciones sociales no están para jugar tampoco y ellos como gobierno y como Ministerio de Obras Públicas, el señor Ministro García que de verdad cumpla su palabra con respecto al proyecto que estamos generando como movimiento que da en beneficio a miles de personas que se sienten afectadas con este sistema de concesiones. Acuerdos planteados luego de varias reuniones realizadas en mayo de este año en donde se solicitaba principalmente la condonación de las multas por el uso del TAC, bajar el impuesto específico de los combustibles por lo menos en un 50%, además de la disminución del costo de los peajes en un 80% estableciendo una tarifa plana. Porque a veces la gente no tiene para pagar la cuenta del TAC y le inhabilitan el dispositivo y comienza a pasar, a pasar, a pasar y a acumular multa. No se nos da ninguna facilidad, no se nos avisa cuando se inhabilita el TAC y vamos acumulando deudas millonarias que después no nos permiten renovar el permiso de circulación. Si bien las manifestaciones se realizaron de manera pacífica, en algunos puntos hubo cortes parciales y en Vespucio Norte, a la altura de los Echevers, se instaló una barricada que detuvo el tráfico por algunos minutos. Tras eso, las autoridades de gobierno ya contaban con un plan de contingencia junto a carabineros ante un evento al corte total de las rutas. Movilizaciones que también son con vehículos hacen que los protocolos de funcionamiento sean distintos y por lo tanto estamos trabajando en coordinación en los territorios para poder hablar con los voceros de esta movilización. A manifestarse sin alterar el desplazamiento normal del resto de los ciudadanos que se desplazan a sus trabajos o se desplazan a sus estudios. Desde el Ministerio de Obras Públicas criticaron las movilizaciones apuntando que el proyecto de ley podría ver la luz en el Congreso durante los próximos días. Iniciativa que busca permitir que se unifiquen las cuentas de las autopistas y que hayan incentivos de manera que si se paga, no se cobre los intereses y los gastos de cobranza. Estas manifestaciones que alteran el orden público no contribuyen en nada al diálogo que hemos tenido en este tiempo. El acuerdo de dicha mesa fue presentar un proyecto de ley que busca solucionar las problemáticas de fondo que tienen los usuarios de las autopistas urbanas e interurbanas. El proyecto está en etapa prelegislativa y será ingresado en los próximos días al Congreso. Desde la directiva del movimiento No Más Tag no descartaron seguir con las movilizaciones en los próximos días a la espera de una respuesta directa por parte del Ministro de Obras Públicas con respecto a los puntos solicitados en el petitorio y que no están considerados en el proyecto de ley. Según la última encuesta CADEM, los chilenos creen que la delincuencia y luego la inflación y la salud deberían ser las principales prioridades del gobierno. En la oposición llaman a la moneda a reorientar su acción hacia esos temas, mientras desde el Ejecutivo aseguran hoy que la seguridad ya es una de sus principales prioridades. ¿Ustedes están más preocupados de la constitución o de la delincuencia? ¡De la delincuencia! Se lo decían al presidente hace unos días los pequeños y medianos empresarios y este domingo en una nueva encuesta CADEM, un 61% de los consultados señaló que la delincuencia debería ser la primera prioridad del gobierno. La seguridad ciudadana es una prioridad ahora por parte de este gobierno y hemos puesto los recursos para demostrar aquello. No solamente por los resultados que ya estamos teniendo en materia de incautación de armas, de drogas, que están teniendo resultados concretos ahora, porque hemos planificado y hemos hecho un trabajo desde el día uno. Cifras y sensación de inseguridad que provocan por estos días un giro en el discurso de la moneda, especialmente tras un 18 de octubre donde los problemas de orden público quedaron en evidencia, por ejemplo, en Puente Alto. Temprano llegó este lunes hasta la sede de gobierno para reunirse entre otros con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el alcalde de esa comuna, Germán Codina, el mismo que se quejó públicamente la semana pasada tras el saqueo a la histórica farmacia La Estrella y el bus del transporte público utilizado para romper el portón de un supermercado. Es necesario reconocer que lamentablemente de forma histórica hay zonas del territorio que no han contado ni con la misma dotación policial, ni con la misma atención en las políticas de seguridad. Luego de los hechos de violencia registrados en Puente Alto, el viernes por la noche mediante un comunicado, el gobierno informó la renuncia de la delegada provincial cordillera, Marcela Mella. Se recibió la renuncia de Marcela, quien es una persona que es del territorio, que ha trabajado durante muchos años en este espacio, a raíz de algunas descoordinaciones que sin duda tienen que mejorarse. Con la seguridad al tope de las preocupaciones ciudadanas, según la encuesta Academ, la aprobación al presidente Gabriel Boric sigue a la baja y por cuarta semana consecutiva, esta vez con un 26% de respaldo. Yo creo que el gobierno debe reorientar su acción, debe desarrollar una modificación a su programa de gobierno, de que va a ser años difíciles lo que le queda de mandato. Se está tomando la decisión de tomar el timón firme y de direccionarnos hacia el objetivo que está planteando la ciudadanía, que son sus prioridades, los temas de seguridad pública, los temas de reactivación económica. Las prioridades del gobierno son sumamente claras, seguridad ciudadana, costo de la vida, salud, pensiones. Lo urgente no está desconectado con lo estructural y estamos avanzando en esas dos direcciones. El momento del gobierno que alista además para las próximas semanas el esperado viaje del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. Este lunes la ministra del Interior, Carolina Toá, concreta una cita con los parlamentarios de la zona. Y justamente uno de los debates que está creciendo en materia de seguridad tiene que ver con el tipo de elementos disuasivos que puede usar carabineros. Hay un proyecto de ley que propone agregar más elementos disuasivos y además cambiar los armamentos. Por ejemplo, utilizar pistolas eléctricas o armas automáticas que en otros países sí se utilizan. Lo que me dio fue el disparo ante un sujeto entalagante que amenazó con lanzar un bloque de cemento a un funcionario de carabineros. Hizo uso de su arma fiscal en defensa propia, afirmaron desde la institución. Y fue puntualmente este el caso que reabrió el debate respecto a los elementos disuasivos que utiliza carabineros durante sus procedimientos, incluso luego de varios ataques registrados en contra de uniformados. ¿Se debería dotar de más facultades y atribuciones al personal policial en este tipo de casos? El respaldo a carabineros en la lucha contra la delincuencia es total y no son solo palabras. Hay distintos dispositivos de carabineros dedicados a distinto nivel de respuesta. Así respondía este lunes el subsecretario de Interior ante la consulta por el caso. Reiteró el concepto del uso proporcional de la fuerza. Tiene que darle una ventaja al personal policial. La policía tiene que usar un nivel de fuerza superior para poder reducir y controlar a quien está cometiendo el delito. Es lo que ocurrió en este caso entalagante. Y por eso a raíz de este tipo de actuaciones se presentó un proyecto de ley que busca dar más atribuciones a las policías para su labor preventiva. Este proyecto busca que carabineros cuente con las herramientas necesarias desde el armamento para enfrentarse a situaciones adversas y el crimen organizado. El proyecto del diputado busca, entre otras cosas, que oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad posean desde una pistola electrochoc a un arma automática dependiendo de la gravedad de los casos. Se requiere solucionar el tema del arma intermedia. Hay 10 carabineros que tiene el arma de fuego y tiene el bastón retráctil. Y son dos extremos. Lo que se necesita, en nuestra opinión, es la pistola eléctrica que permite resolver situaciones como la que vimos el otro día. Y a nadie espera que el policía se defienda con piedras contra piedras, agua contra peñascaso. Se entiende que el Estado tiene que ocupar una fuerza mayor. Está carabineros pensado para la década del 90 al siglo pasado. O sea, está funcionando con eso. Los vehículos, el armamento. Y por tanto, carabineros tienen que usar armamento superior, muy superior al que tienen las bandas organizadas. La situación en otros países, como Brasil, Estados Unidos o España, esta última con una reciente adjudicación de 1.500 pistolas eléctricas para ser usadas por policías, se tienen en el debate respecto a si son o no dañinos sus usos y cuándo deben ser requeridos. Las grandes policías están ocupando para la defensa, ¿no es cierto?, para no utilizar un arma letal. Hoy día, carabineros de Chile tienen ya 30 tasers a disposición de ellos y está en que hoy día se legisle. Situación similar a la que ocurre en Argentina. El taser se utiliza en 117 países del mundo. Ha tenido más de 2 millones de intervenciones hasta la fecha, de las cuales solamente 11 han sido letales. Pero hay un recurso judicial de amparo del gobierno de la ciudad a la justicia para que se permita el inmediato uso de estas pistolas. En Chile, al menos, la Subsecretaría de Interior confirmó que el uso de otros elementos disuasivos ya está siendo analizado. Pedirán realizar estudios para verificar la efectividad de estos elementos y si son necesarios o no para la labor policial. Carabineros desalojó a más de 30 personas de un condominio en La Cisterna que se hizo tristemente conocido como el Edificio Sin Ley. Hay arriendos irregulares, tomas de departamentos y además desórdenes que mantienen hasta hoy a muchos vecinos de este recinto atemorizados. Están sacando a las mujeres, a los niños, ni siquiera le están dando chance a que recoja sus cosas. En cosa de minutos, al menos 30 residentes de este polémico edificio debieron abandonar sus viviendas. Sus pertenencias fueron dejadas en plena calle en la comuna de La Cisterna. Fue una sorpresa para nosotros del desalojo, pero no sabemos cuál es el motivo ni nada, sino que fue llegar y desalojaron de una vez. El motivo es que muchas de las personas que habitan estos 240 departamentos viven hace años en este lugar al margen de la ley. Este edificio está en una condición especial en el sentido de que no hay arriendos formales. Hace mucho tiempo que se vive una situación de subarrendamiento y subsubarrendamiento. Y prácticamente todos los residentes de estas dos torres se encuentran en la misma situación. Algunos ya han sido obligados a dejar el edificio, otros mantienen órdenes de desalojo, pero se resisten a abandonar el lugar. Hay departamentos tomados ahí y así como el que queda ahí vende, revende los apartamentos y se meten otras personas, no saben quién realmente es el que está viviendo ahí. Ya a mí me llegó la orden de desalojo, yo estoy buscando para dónde irme, pero en verdad ahora le llegaron a seis de la vez y que así que van a venir todos los días a sacar seis, siete. De hecho fueron seis los departamentos desalojados, gracias a la acción civil presentada por la inmobiliaria Cerro Colorado, que meses atrás mantuvo litigio con la antigua administración del edificio. La instrucción del Ministerio Público fue el desalojo de una treintena de residentes. No es la situación, sino es la manera en que lo estén haciendo, ya. Que sea con que respeten los niños y que le den a uno que uno mismo pueda sacar las cosas como es, no como las están sacando ellos. Al conflicto habitacional de estas personas se suman otros hechos que hemos denunciado anteriormente. Este recinto, que tiene dos torres, es conocido como el edificio sin ley. La bulla que tienen, la música, todo lo que dan, no escuchan la música para ellos, sino para toda la vecindad. Para César la situación es insostenible, vive en el pasaje aledaño al edificio y trabaja en la misma calle. Su oficina queda justamente al lado de estos departamentos. Todos se estacionaban aquí, tanto de la constructora, después cuando llegaron, se vinieron a vivir, supuestamente los arretratarios, esto se llenaba aquí, de auto. No lo dejaban salir ni entrar. Usted tomó la decisión de instalar esta reja. Claro. Cerraron el pasaje, pero asegura que aún conviven con los desórdenes protagonizados por sus vecinos. Que los saquen a todos, hasta a mí que me saquen. A todos que los saquen de aquí. ¿Por qué? Una perdición aquí. Mucha bebida, muchos niños, mucho... O sea, muy mala convivencia. Quienes aún permanecen en el inmueble se mantienen expectantes. Hace unos meses ya hubo otro desalojo y carabineros no descarta que este operativo policial se vuelva a repetir en los próximos días. Vamos a revisar ahora imágenes del gran incendio que ocurrió en San Bernardo. Tuvo origen en un sitio que tiene alrededor de 50 galpones. Cuatro de estos resultaron afectados. Y uno de ellos era una bodega clandestina de reciclaje que no tenía permisos para funcionar y que ya tenía un sumario sanitario en su contra por esta razón. Hasta ese lugar llegaron 250 voluntarios de bomberos de diversas partes de la región metropolitana, además de carabineros y personal municipal de emergencias, apoyados por personal de emergencias químicas de la Seremia de Salud. Resultaron afectadas al menos dos casas. Una de ellas perteneciente a una adulta mayor de 78 años. Molesta y numerosos problemas está generando el aumento del comercio irregular en el entorno del hospital Gustavo Frique, en Viña del Mar. Vecinos y pacientes del recinto piden que se tomen medidas urgentes. Además, denuncian que incluso la cantidad de ambulantes es tal que puede complicar la atención de algunas emergencias. Lejos de ser una feria libre, se trata del escenario con el que día a día deben vivir vecinos de Forestal Bajo y quienes por tema de salud se atienden en el hospital Gustavo Frique, en Viña del Mar. Explosivo aumento del comercio ambulante en el sector que preocupa a los vecinos. Temen que los eventuales puestos puedan provocar algún tipo de complicación en medio de una emergencia. Para la gente igual es como incómodo para transitar. Los que estaban antes en la calle Valparaíso se están corriendo hacia acá, yo creo. No todos tienen la misma necesidad. Basta caminar algunos pasos por calle Álvarez para ver la gran cantidad de paños tendidos a un costado del centro de salud. Ropa, comida y juguetes son los principales productos. Elena, a sus 65 años, llega sagradamente a eso de las 7 de la mañana y se va a pasar a las 15 horas. A su avanzada edad nadie la contrata. Bajamos en la calle porque necesitamos. Y los jóvenes deben buscar trabajo. Uno no porque uno ya está vieja, nadie la recibe. Están conscientes que permanecen en la ilegalidad, pero aseguran que es la única forma para poder llevar el sustento hasta sus hogares. Tengo otro trabajo, tengo una hija de 5 años. Vamos un mes, más de un año tratando de conseguir permiso. El hospital se queja de que uno de nosotros vendamos ropa acá, ¿no es cierto? Pero es que ellos también son ellos que ellos mismos vienen a comprarlo a nosotros. Triste realidad que tiene dos caras. A solo unos metros frente al viejo hospital están los comerciantes del sindicato Nueva Esperanza. 12 miembros en total que están próximos a recibir el esperado permiso. Incluso trabajan hace varios meses con boletas. No ha ido bastante bien, ya estamos dando boletas y tratamos de limpiar el espacio acá para que se vea ordenado. Intentamos tener una versión oficial del municipio de Viña del Mar respecto a este explosivo aumento del comercio ambulante en el sector. La preocupación de los vecinos en materia de seguridad y del llamado que hacen los mismos vendedores para formalizar su trabajo. Pero hasta el cierre de esta nota declinaron referencia al tema. Fue el diputado Andrés Celis quien llamó a la autoridad a fiscalizar si no se cae en un notable abandono de deberes. Si hay una falta o una omisión de fiscalización, se cae, creo yo, en una causal de notable abandono de deberes. Y aquello tiene que ser corregido. Malestar que incluso motivó a vecinos a organizarse y presentar una carta formal al municipio. Por ahora ha trascendido que contarán con permisos solo 20 comerciantes, entre ellos los del sindicato Nueva Esperanza. Esta noche, en Reportaje a Fondo. Digan dónde está Ricardo, dónde lo dejaron. Aquí hay una familia ya de 21 años esperando encontrar a su único hijo. Fuimos en busca de los procesados en el caso Arex. ¿Quiénes son los sacerdotes y ex carabineros investigados por la desaparición del joven de Punta Arenas? Venimos a conversar con usted por el caso Arex. ¿Podemos hacer una entrevista? No, no está disponible. ¿No está disponible? ¿Pero podemos hablar con él? Lo único que queremos saber es que nos diga dónde están los restos. No hay ninguna cosa de ocultamiento, ni tratar de desfigurar las situaciones que hay. ¿Cuáles son las pruebas que los vinculan al caso? Las informaciones que han salido a través de la historia del caso han sido aterrorizantes. La inhibición para proporcionar antecedentes que más de alguno tiene que haber tenido. Esta noche en Reportaje a Fondo. Más adelante entonces ese reportaje a fondo en Televisión Noticias. Ahora les contamos que en prisión preventiva quedó el hijo de un general en retiro de carabineros quien fue detenido en medio de un operativo contra el narcotráfico en la región de Tarapaca. Hay preocupación en las autoridades por el aumento del tráfico en el norte del país y por el uso además de moderna tecnología por parte de estas agrupaciones criminales. Minuciosamente efectivos de la PDI revisaban parte por parte un camión que fue descubierto en altospicio. Fíjese bien en este tambor tenían oculta droga. Un particular hallazgo de tráfico en el que uno de los involucrados es el hijo de un general en retiro de carabineros. Ocho personas detenidas. Hay tres ciudadanos chilenos, cumplen distintas funciones, conductor del camión, personas que realizan las transacciones, la compra de la droga a los ciudadanos colombianos. Sebastián Nach, mesa de 34 años, es uno de los ocho detenidos de este operativo. Según la Fiscalía, su función dentro de esta organización era denominada como punta de lanza, es decir, quien indicaba a los narcos qué rutas tomar y cómo evitar controles a quienes trasladaban la droga en el norte del país. Hay insertos dentro de la organización, por lo menos en lo que dice relación a este tráfico en particular, que es el que ha sido esclarecido e incautada la droga. Más de 700 kilos de droga fue lo incautado en este operativo. Sebastián Nach es hijo del general en retiro Claudio Nach, quien de hecho ocupó el cargo como jefe de zona de la región de Tarapacá. La investigación no descarta que el detenido podría tener información privilegiada. Se puede presumir, pero evidentemente hay una investigación en curso. Es la investigación la que tendrá que determinar quienes participan de esa organización criminal. Y es que estas sospechas no son de ahora para la Fiscalía. Tiempo atrás se le vinculó a Nach con actividades de contrabando de vehículos en la zona norte. Bueno, la causa sí efectivamente la recuerdo, porque en esos años su padre había dejado de ser recientemente general de zona aquí, por lo tanto tuve conocimiento yo de esa causa. Lo importante es que más allá de las personas que usted ha mencionado, esa persona ha sido identificada y venida. Lo que demuestra que nadie está al margen de la ley y nadie está al margen del Estado de Derecho. Este operativo no ha sido el único golpe al narcotráfico en el norte en las últimas horas. Imágenes del operativo del OS7 de carabineros que logró detener a siete personas pertenecientes a una organización criminal que trasladaba droga desde el norte del país. Los criminales no solo contaban con una importante organización, sino que con tecnología de punta. A través de sistemas de televigilancia, ¿cierto?, utilizando sistemas como radios, como drones, los cuales lo iban utilizando a medida que se iban acercando a todos los sistemas de control secundaria existentes en las carreteras. Vehículos de cobertura e incluso visores nocturnos para evadir la acción policial. Modernos implementos que hoy usan delincuentes. Respecto del hijo del general en retiro detenido, tanto él como los otros siete imputados quedaron en prisión preventiva. La moneda llamó al orden a sus partidarios. Esto después de las críticas palabras del senador Juan Ignacio La Torre en contra de los partidos del socialismo democrático. Fue una tensa jornada entre las dos coaliciones oficialistas, después de la cual el gobierno pidió evitar más polémicas por la prensa. Fue esta entrevista que dio el senador Juan Ignacio La Torre refiriéndose al socialismo democrático, la que desató la polémica. Tal vez ellos tienen una historia de falta de lealtad política con sus liderazgos, pues ni a Bachelet ni a Lagos los trataron muy bien. Entonces, que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis. Declaraciones del presidente de Revolución Democrática que generaron dura respuesta en sus pares del socialismo democrático. Me parecen que son de tremenda hostilidad, que una de las cosas que tenemos que trabajar es la mancomunión de estas dos coaliciones. Y bueno, y si él pretende que se gobierne solo con una coalición, que lo converse con el presidente. Desde sectores de la ex concertación no ha pasado una semana en que no han criticado públicamente al Frente Amplio, a Pruebo Dignidad, al gobierno. Yo acojo las que ellos hacen, no tengo problema, no me quejo, no me victimizo. Así respondía este lunes por la mañana a la molestia que generaron sus palabras en el oficialismo. Y fue poco más tarde cuando la ministra vocera de gobierno abordó la controversia que hizo un llamado a la unidad y a dejar las trincheras de lado. Nos hemos lamentablemente acostumbrado a las polémicas por la prensa. Y quedamos en discusiones superficiales, coyunturales, producto de eso. Pero la verdad es que la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Espera que nos salgamos de las polémicas por la prensa, de la lógica del Cahuín. Pero los roces persistieron entre las coaliciones que sustentan al gobierno y fue en un tenso comité político en el que apruebo dignidad, socialismo democrático y los ministros limaron las perezas. Más que estar molesto, lo que ocurre es que las conversaciones que uno puede tener o las diferencias, los disensos, que se hagan en privado como debe ocurrir. Ventilar diferencias por la prensa nunca es bueno. Está bien que existan. Si el punto es cómo lo socializamos entre nosotros, y hoy día sacamos una gran lección a partir de nuestro malestar, por cierto. Yo estoy en completo desacuerdo con lo que planteó, pero se lo dije en privado como corresponde. Nos vamos a encontrar en los próximos tres años que quedan de gobierno con bastantes diferencias y que las discrepancias que hayan las podamos tratar en la interna. Pero hoy día no le hace bien que nos pongamos a pelear entre nosotros. A lo mejor es un llamado al orden, nosotros lo recibimos bien. Las diferencias son lógicas entre dos conglomerados, no nos asustamos por ello, pero creo que cada vez más actuamos cohesionadamente. Mensaje que fue recibido por el senador La Torre, quien salió al paso de las críticas tras el comité político. Yo en ningún momento he cuestionado la unidad de los partidos de la coalición. Es normal cuando hay tensiones expresarla, recojo las críticas. Durocruz en la previa un nuevo consejo de gabinete este viernes y un conclave del oficialismo la próxima semana, donde ambas coaliciones tienen el desafío de la anhelada unidad que requieren para gobernar. Con un bidón de benzina un hombre asaltó una joyería de las condes, roció a uno de los trabajadores y robó varios millones de pesos. Hoy se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad y el dueño asegura que el sospechoso es un ex trabajador. A él lo encerró esta persona, entró, cerró la cortina, lo roció con benzina y lo amenazó. De ahí sacó, robó absolutamente todo lo que había. Un asalto que no duró más de tres minutos. No se ocuparon armas, tampoco la fuerza excesiva. Quien ingresa al Mola Pumanque lleva dentro de la bolsa verde líquido acelerante y va directamente a una joyería. Ahí atacó a un trabajador. Ingresa al local con su rostro descubierto y lo rocía con un líquido combustible amenazando con quemarlo para finalmente sustraer gran cantidad de joyas y dinero en efectivo. Mi trabajador empezó a golpear las ventanas, la puerta que es de fierro, para que le den ayuda. Llegó un guardia de seguridad de la Pumanque, lo sacó, salieron persiguiendo a la persona, pero ya se había metido al metro. Según el dueño, logró robar cerca de cuatro millones de pesos entre joyas y dinero en efectivo. Pero para Ricardo, el propietario de la joyería afectada, la sorpresa fue mayor cuando supo la identidad del delincuente. Se trataría de un ex trabajador. Él llegó pidiendo pega, trabajo, que tenía toda la ganas de trabajar y dije, bueno, ya ok, probemos. Al corto tiempo él demostró unos arranques medio feos con algunos clientes. Entonces dije ya, saquemos, no podemos seguir trabajando. Él lo entendió, dijo ya, perfecto, ningún problema, que le vaya bien. Pero todo era falso. Incluso habría mentido en sus datos personales, como en su nombre, edad y dirección. Estaría de forma irregular en Chile. Cuando uno contrata a una persona, primero tiene que tener alguna referencia a esa persona. Es decir, quién es, de dónde viene, dónde lo encuentro. Efectivamente, para cualquier situación. Lo importante es que los dueños de la empresa hoy día no entreguen cierta información a sus trabajadores. Una semana antes del robo, el dueño de la joyería recibió amenazas por WhatsApp, supuestamente del tren de Aragua, en donde le entregaban datos personales a los cuales solo sus trabajadores tienen acceso. Yo tenía que transferir un millón y medio a una cuenta, ya que conocían todo de mí. Mi apellido es medio raro y estaba bien escrito. Salían bastantes datos personales que un círculo reducido de personas lo conocen. Y él lo sabía. Muchas personas se hacen pasar por el tren de Aragua, de hecho, de las cárceles. Es una de las formas más recurrentes que hay hoy día. Y eso no es difícil, porque muchos dicen tener información privilegiada. Si es información privilegiada, vuelvo y insisto, están en las redes sociales. Hoy la PDI está tras la pista del solitario delincuente, quien ya estaría identificado. Según un informe dado a conocer, la deuda promedio de clientes del retail no bancario alcanzó montos históricos durante este primer semestre. Mientras el endeudamiento de los chilenos comienza a subir de nuevo, salimos a las calles junto a un experto para ver cómo se pueden organizar los gastos y el pago de las cuentas. Este simple sonido le ha traído más de un dolor de cabeza a miles de chilenos que por varios motivos económicos que ya conocemos, no han podido ponerse el día en ciertas deudas. Por eso, con Pizarra en mano y un experto en la materia, salimos a la calle. Para ayudar a ordenar sus finanzas, partamos con los créditos. Vamos a ir anotando punto por punto cuáles son las deudas y lo que mes a mes tú tienes que pagar. Ya, en este momento un crédito de consumo, deuda con tarjeta de crédito y un ahorro para un pie al departamento. ¿Pagas arriendo, dividendo? Arriendo. Entonces veamos cuáles son las prioridades de Belén. La tarjeta de crédito, la dejo primero, el crédito de consumo, el ahorro y el arriendo. Vamos a ver si está haciendo bien la tarea o no. La está haciendo bien, pero yo le cambiaría algunas prioridades que ella hizo. Tiene la tarjeta de crédito como primera, yo se la pondría en dos. En uno, el crédito de consumo. En tres, lógicamente, el arriendo. Y cuatro, porque ella cualquier problema que tenga en el crédito de consumo, le entra en el rating después para poder comprar un departamento. Y la van a castigar, si se atrasa o cualquier cosa, la van a declarar en mora. Mientras que la tarjeta de crédito se puede atrasar un poco y por último paga los intereses. Dicho esto, el caso de Belén no es lejano a la realidad que se vive. Es más, el nivel de endeudamiento, pero con tarjetas de casas comerciales, es casi 20 veces mayor al de las tarjetas bancarias. Para ponerle un número, hoy en día una persona se endeuda en promedio 345 mil pesos con una casa comercial versus el año 2016, por ejemplo, donde se endeudaba en promedio 250 mil pesos. Ya lo ve, pasemos ahora al caso de Sofía, que no quiso mostrar su rostro, pero sí compartir su caso, donde su problema están las deudas de servicios básicos. La más importante, bueno, la internet pues igual es necesaria. El agua, pagamos como 30, y la luz ahora que hay que pagarla. El orden de prioridades se lo haría diferente. Uno y dos, agua, y tres, internet. Pero aquí había algo que Sofía no nos había dicho y por eso ahora entendemos sus prioridades. Aquí hay una tremenda cuenta de luz, que nos llegó recién de 3 millones. Sugerencia, si usted es de edu, le sugiero vaya a la compañía y renegocie la deuda. Dígale la situación económica, renegocie la deuda y no va a pagar interés y le van a repactar. Repactar y en lo posible no pedir un crédito de consumo, porque terminará pagando una deuda mucho, mucho mayor. Que piden mucho para poder repactar, pues esa es la cosa, que uno no puede de repente juntar lo que piden. La alimentación en primer lugar, porque ahora que está tan difícil la vida, la alimentación es la que uno prioriza más. Hoy día son más de un millón setecientas mil personas con morosidad solo en casas comerciales. Por eso el principal consejo es este. Pero parte de una premisa básica, uno no puede más gastar más de lo que tiene. Aunque cueste, hay que hacerlo, hay que ordenarse, cuidar el bolsillo y por sobre todo, la economía de su hogar. Uno de cada diez pacientes de Fonasa dice que ha dejado de comprar algún medicamento que necesita debido a la falta de dinero en el último semestre. Y las autoridades llaman a aprovechar entonces el llamado copago cero. Esto es los remedios para todos los afiliados al sector público. Si yo tengo que tomar un medicamento que me vale entre 20 y 25 lucas y tengo que comprarle un jarabe a mi hijo, voy a tener que darle la preferencia a mi hijo. Lo que hace José parece estar repitiéndose. Una encuesta revela que uno de cada diez chilenos ha dejado de tomar medicamentos por el aumento progresivo de los precios. La mayoría de los, digamos, de los papás en este caso, hemos tenido que recurrir a eso. ¿Por qué? Porque primero está la preferencia de la familia y uno, lamentablemente, tú tenés más aguante. Fonasa fue quien realizó la encuesta. Analizan en positivo los números. A pesar de algunos problemas de acceso, lo principal que muestra es la gran disponibilidad que existe en el sistema público de salud. Si ustedes miren los datos, hay una pregunta respecto de cómo consiguió los medicamentos. Y hay un 62% que declara que provino del consultorio de detención primaria o de un hospital público. El sondeo también muestra que los beneficiarios del sistema público gastaron en medicamentos durante el último mes un promedio de 37.967 pesos, mientras que aquellos que consultaron en la red privada gastaron más 54.891 pesos. Hay algunos y eso no los puedo dejar, pero hay que pagarnos lo que cueste. No hay alternativa. Hay que cuidar la salud y el bolsillo. Son las dos cosas. A ver, 51 son 60.000 pesos. Bueno, tomo el sartán, pero generalmente ahora gasto casi como 15.000 o 20.000 pesos. ¿Al mes? No, no. En la semana. Cerca de un 25% de los afiliados en los tramos C y D de Fonasa, para los que hay copago cero en atención y medicamentos, no aprovecha el beneficio. Estamos hablando de aproximadamente 1.347.226 personas. Es decir, ese grupo puede que esté pagando mucho más caras las medicinas, mismas que en los centros de salud pueden obtenerse de manera gratuita. Para eso, dos explicaciones. Puede haber una brecha que se deba, por ejemplo, a que falta un 25% de personas que no están inscritas en sus consultorios, pero que son de Fonasa, que debieran estar yendo. Y esto tiene que ver principalmente con que prefieren comprarlos, ¿cierto? Con mayor rapidez y por tanto van fuera, lo compran en una farmacia u otro establecimiento. El problema es que los medicamentos no están exentos del panorama inflacionario global. El IPC de medicamentos cerró septiembre con números que sorprenden a los propios analistas. 3,7% este mes, solo este mes, 3,7. En los meses anteriores venía en menos 0,5, 0,1. O sea, es un cambio de escala significativo. O 5,7, es decir, 6% cuando lo medimos diariamente. Los medicamentos para la diabetes y la aspirina fueron los que más subieron de precio, y los de hipertensión, según el estudio, fueron los que registraron una baja. Desde Fonasa recomiendan aprovechar el copago cero y desde el mundo privado, aprovechar y buscar las ofertas. Y esta podría ser una buena noticia para todos aquellos que están buscando trabajo. Pese a que las ofertas han bajado en comparación al año pasado, aún habría cupos disponibles en algunos rubros, según las plataformas de búsqueda de empleo. Y especialmente en el comercio, por ejemplo, en restaurantes. Hoy hay 2,000 ofertas con sueldos que pueden llegar hasta cerca de un millón de pesos. Buscar trabajo siempre es un desafío. Hay quienes dejan los pies en la calle, literalmente. Estoy buscando, a ver cómo se consigue. ¿Y en cualquier área? En cualquier área, los que salgan. Y es que al igual que Felipe, muchos tienen en mente este objetivo. Pero la pregunta es, ¿dónde hay trabajo? Recorrimos las calles en busca de ofertas. Hoy, el comercio será nuestro escenario. La oferta de gastronomía ha ido recuperándose luego de la crisis que hubo por la pandemia. Y hoy día nosotros tenemos más de 2,000 ofertas en el rubro. Por ejemplo, en la cocina, los rangos van desde 500,000 pesos hasta 700,000. Y en el rango más administrativo están en el orden de 750, 900,000 pesos, dependiendo del rol. Los rangos son súper variables dependiendo los horarios, dependiendo si es alguien full-time o part-time. En general, bordea los 500,000 pesos. Un garzón puede ganar cercano al millón de pesos con propinas y con el esfuerzo que cada persona le ponga a su trabajo. Por ejemplo, en el barrio Manuel Monte de Providencia, a diario acuden personas recorriendo los distintos bares y restaurantes en busca de trabajo. Ha venido más gente a entregar su currículum, a buscar trabajo. Es más la gente que se nos ha acercado a nosotros. Sí, se ha contratado más personal nuevo. Desde que retornamos al local nuevamente, como 5 personas, 5 o 6 personas. Misma suerte tiene Isa Mauri, quien encontró trabajo hace un mes, precisamente recorriendo las calles de este barrio. ¿Cuánto tiempo estuviste buscando? Todo el mes, depende de donde uno busque. También las ganas de salir a buscar trabajo, porque hay personas que creen que le va a salir de una... ¿Y cómo conseguiste este trabajo? Caminando. Aunque también se puede buscar en línea, por ejemplo, en los portales de empleo, donde la oferta son bastante variadas en el comercio. En Trabajando.com tenemos más de 12.000 ofertas del rubro retail en todos los rangos y roles que tiene el mismo retail. De hecho, hemos estado viendo crecer como pocos rubros. El retail en esta época demanda mucho más personas. En el mundo ventas están en el orden de 700.000 más comisiones y eso va cambiando si son cargos de jefaturas o supervisión. Pese a ello, según el índice de avisos laborales de internet, el mes pasado hubo una caída de 16,6% en las ofertas de trabajo respecto a agosto. Los expertos aseguran que los números han bajado, pero aún hay cupos. Por ejemplo, en tiendas que buscan vendedores. Preguntar por disponibilidad de algún empleo o vacantes. ¿Y ustedes están contratando más gente o no por ahora? Justamente en este momento estuvimos haciendo entrevistas porque estamos abriendo un local nuevo y sí estamos buscando personal. Ofertas laborales frente a un difícil escenario económico amenazado por una eventual recesión el próximo año. La economía del país está muy inestable, entonces los trabajos no son seguros. Todas las empresas se están achicando, están reduciendo gastos y yo creo que está más difícil. Y es lo que sale, es lo primero que uno entra a trabajar. Tal como dice Marta, las ofertas son para tomarlas. Según los entendidos, es el momento de salir a buscarlas. Al menos en el sector de comercio hay opciones. No todas como se esperan, pero sí hay oportunidades laborales. Este lunes comenzaron los nuevos pagos de ingreso mínimo garantizado, aporte que se entrega por tres meses y con montos de hasta 66.893 pesos mensuales, según la remuneración de quien lo reciba. Sirve para complementar entonces los sueldos que pagan los empleadores. Si escanean el código QR que está apareciendo en pantalla, pueden revisar los requisitos, la fecha de pago y la forma de postular para las próximas entregas. Todo esto a través de nuestro sitio web, donde está toda la información, chbnoticias.cl. Y después de una semana sin encuentros, hoy las distintas fuerzas políticas se reunieron nuevamente para retomar los diálogos por el proceso constituyente. El presidente del Senado dijo que es necesario acelerar las conversaciones para poder llegar a la próxima cita con propuestas que sean concretas. Las trabas principales estarían en los mecanismos para elegir una futura convención y también en la figura del árbitro. Mientras desde la centroizquierda, por el rechazo, donde están los senadores Jimena Rincón y el senador Matías Walker, presentaron un documento con sus propuestas para un proceso constitucional dentro de lo que se destaca. Un órgano con 60 integrantes, Consejo Consultivo y Pariva. Y estamos ya junto a Carlos Great para conocer las noticias internacionales. Carlos, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con una noticia que comienza a circular en distintos medios en Estados Unidos. Una mujer chilena, una joven que murió después de caminar por las cataratas de Wailua. Esto es en Hawái. Hay un medio local que reportó que el departamento de policía de Hawái recibió una llamada sobre una excursionista perdida a eso de las 3 de la tarde con 50 minutos del sábado recién pasado. El compañero de viaje de esta joven le pidió a otros excursionistas que lo ayudaran a encontrarla luego de que no regresara de esta zona ahí que ustedes están viendo que se llama Wailua Falls. Durante aproximadamente dos horas fueron al lugar, detectaron a la joven y se percataron de que estaba inconsciente. Llegaron hasta el departamento de bomberos, llamaron allí para que interviniera para recuperar finalmente el cuerpo sin vida, de acuerdo a lo que han informado medios locales y que han confirmado que la víctima es chilena. Una noticia lamentable. Hawái es una de las islas del archipiélago que compone Hawái y es una isla que se caracteriza por su frondosa vegetación y por todos estos trekking. Cada isla tiene sus características, hay unas que son con menos vegetación. Esta isla en particular, esa es su vegetación, tiene mucho bosque, catarata, lagunas y se caracteriza justamente porque la gente que va ahí va a hacer estas labores, estos paseos de auto. Claro, en estos cráteres también ahí que ustedes veían en pantalla, hemos hablado con Cancillería esta noche y han indicado que los consulados en Los Ángeles y en Honolulu estén realizando las gestiones y coordinaciones pertinentes respecto a este lamentable fallecimiento. Bien, cambiamos de tema. Su patrimonio es del doble del que ostentaba la reina Isabel. Hablamos del exsecretario de Finanzas de Reino Unido, Rishi Sunak. Es el hombre más adinerado en llegar a ser primer ministro de ese país, pero ese antecedente le va a servir de poco si es que no logra callar las voces que piden elecciones libres en ese territorio. Algarabía en el partido conservador, tan dividido como el resto de la población británica que ahora tiene a Rishi Sunak, ex banquero de 42 años, como su nuevo líder político. Sus primeras palabras fueron para su antecesora, Liz Truss, que había asumido hace solo 44 días. Ella ha liderado con dignidad y gracia a través de una época de grandes cambios y en circunstancias excepcionalmente difíciles, tanto aquí como en el extranjero. Sunak también hace historia desde el comienzo. Se convertirá en el primer representante de una minoría étnica, británico-asiático, en alcanzar la jefatura de gobierno. De hecho, es la primera persona en profesar la religión hindú que llega a ese cargo. En India, el propio Narendra Modi, premier de ese país, publicó un mensaje calificándolo como el puente vivo de los indios del Reino Unido. Creo que es algo emocionante en la medida en que uno no tiene que ser de un determinado color o clase para convertirse en el primer ministro de cualquier país. Es motivo de orgullo para los indios cuando otro indio llega a ser el primer ministro de Inglaterra, que es un país que solía gobernar la India. Pertenecer a la élite social del Reino Unido podría ayudarlo a aquietar las turbulentas aguas de la crisis económica, precisamente lo que hizo caer a Truss. Pero no será tan simple. Ahora, desde la oposición, lideran una solicitud para convocar a elecciones libres. Creo que con todos con quienes he hablado han dicho que deberíamos tener elecciones generales. Los conservadores han incumplido por completo sus promesas. Sunak, multado por el mismo Partygate que hizo caer a Boris Johnson, también enfrenta críticas por el comportamiento tributario de su multimillonaria esposa, la empresaria Akshata Murthy, cuyos ingresos desde el extranjero no pagaban impuestos. Mi esposa ha hecho su propia declaración sobre estos asuntos. Ella siempre siguió todas las reglas, pagó todos los impuestos en el Reino Unido a deudados. El tiempo, el mismo que le jugó en contra a Liz Truss, es el que dirá si su sucesor, el más joven en 200 años en asumir como primer ministro de Reino Unido, logra encauzar las fuerzas en ese país. Los vientos de disconformidad que soplan en Europa llegan a Francia ahora. El gobierno de Emmanuel Macron también está enfrentando varias críticas y hoy superó dos mociones de censura en el Parlamento. La supera, gana estas votaciones Macron, pero hay una oposición que indica ya que no tiene Macron mayoría absoluta en las cámaras. Y además, las críticas vienen y las mociones de censura venían desde la izquierda una y otra desde la extrema derecha. Es decir, por dos flancos está atacado Emmanuel Macron en Francia, Macarena, lo que claramente habla de la inestabilidad también del presidente de Francia. ¿Y qué riesgos corre Macron con esta inestabilidad? Por ahora ya ha superado este impas que implican estas mociones de censura. Tiene varios apoyos en el Parlamento todavía, pero aún así habrá que esperar cuanto más se podrán tomar el tiempo los parlamentarios para sumar una nueva moción de censura. Eso lo dirán los próximos meses. Mientras tanto, una visión de protesta bastante singular se llevó a cabo en el Museo de Sera Madame Tussaud. Ahí está la escultura del rey Carlos III, que se llevó este pastelazo de chocolate por parte de activistas del grupo Just Stop Oil, activistas medioambientales, claramente. Sí, manifestaciones en museos que se han sumado. Hubo una en contra de un cuadro de Van Gogh, hubo otra en contra de un cuadro de Monet durante el fin de semana. Bueno, estas son figuras de cera, probablemente con un valor artístico menor, pero de todas maneras es preocupante que las medidas de seguridad que hay en los museos no están logrando detener este tipo de acciones. Y pueden replicarse con el tiempo. Bueno, lo cierto es que le piden además al rey Carlos con esta protesta que retome su actividad de manifestaciones en torno a la situación medioambiental. Él era muy activo en la época en que era príncipe. No ha podido hacerlo, obviamente, ahora siendo rey en el reino. Las imágenes nos llevan a Bélgica para esta competencia muy singular de calabazas gigantes. Ay, no, son zapallos. Sí, son literalmente, claro, zapallos, pero que, dado que estamos en Halloween, les vamos a decir calabazas. Oye, pero no sabía que flotaban. Sí, ahí está, tienen su característica, ¿ven? Ahora, claro, tienen todo un tratamiento y, claro, además son gigantes porque los agricultores son especialistas en este caso en este tipo de calabazas. Hay competencias de tamaño, de calidad de la calabaza, todo esto en torno a esta fiesta de Halloween que, claro, es muy estadounidense de origen, pero en rigor ya ha inundado el mundo entero, incluso, claro, en nuestro país. No, espectacular. Mira, toda una novedad. Eso sí que no lo había visto. Sí, competencias además que tienen todas sus reglas y todo ganadores. Absolutamente todo cuadradito ahí en... Miras a Halloween este fin de semana. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos darles un adelanto de lo que será nuestro reportaje a fondo de hoy. Esta noche, en Reportaje a Fondo... Digan, ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde lo dejaron? Aquí hay una familia ya de 21 años esperando encontrar a su único hijo. Fuimos en busca de los procesados en el caso Arex. ¿Quiénes son los sacerdotes y ex-carabineros investigados por la desaparición del joven de Punta Arenas? Venimos a conversar con usted por el caso Arex. ¿Podemos hacer una entrevista? No, no está disponible. ¿No está disponible? ¿Pero podemos hablar con él? Lo único que queremos saber es que nos diga dónde están los restos. No hay ninguna cosa de ocultamiento, ni tratar de desfigurar las situaciones que hay. ¿Cuáles son las pruebas que los vinculan al caso? Las informaciones que han salido a través de la historia del caso han sido aterrorizantes. La inhibición para proporcionar antecedentes que más de alguno tiene que haber tenido. Esta noche, en Reportaje a Fondo, están presentando... Chilevisión Noticias. Hace algunos días hubo un supuesto avistamiento de un ovni sobre los cielos de Santiago. Pero esto fue desmentido por expertos que dijeron que podía ser el brillo de Júpiter. Y como casos como estos se repiten a nivel mundial, la NASA ha creado un equipo de expertos para que estudien estos supuestos avistamientos de ovnis de una forma científica. Este es un momento épico, un momento épico, cabro. Estaba aquí en el volcán de Júpiter y grabando el valle media para abajo. Miren lo que lo encontramos, un ovni. Un objeto que brilla ya no identificado. Oye, que sea el día de la independencia. Registros o como estos abundan en las redes sociales, donde claramente se aprecian objetos extraños en el cielo, que a simple vista podrían no tener mucha explicación. El último del que se tiene conocimiento fue captado este año en Santiago. Pero mira, pero mira, 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 mira. Lo estoy acercando, mira. ¿Qué se llama? Apariciones que pueden causar incertidumbre, extrañeza e incluso miedo. Lo primero que tienden a pensar quienes tienen este tipo de avistamientos es que se trata de ovnis, objetos voladores no identificados. Pero a veces estos fenómenos, o como es en este caso, tienen explicaciones científicas. Así lo demostró la astrónoma chilena Teresa Paneque. Resulta que estamos en una fecha bastante especial, porque Júpiter lleva varias semanas en oposición. Se ve como una estrella extremadamente brillante en el cielo nocturno y se puede ver durante toda la noche si es que miran con dirección hacia el norte en el hemisferio sur. Otra opción también es que haya sido Saturno. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué cuando le hacen zoom no se ven los anillos del planeta y se ve un rombo con figuras extrañas? La respuesta la tiene la fotografía y el cómo aparecen las imágenes de puntos luminosos desenfocados. Dependiendo del tipo de cámara, las aperturas, esto quiere decir el lugar por el cual entra la luz, va a tener distintas formas. Y cuando se les sacan imágenes a puntos luminosos desenfocados, toman la forma de esas aperturas. La evidencia de objetos voladores no identificados abunda. De hecho, en un último informe, el Pentágono reveló este año que desde el 2004 han recibido a lo menos 400 reportes de avistamientos de ovnis. Pero atención, porque con esto no es que se confirme vida inteligente en otro planeta. La mayoría de esos fenómenos tienen explicación, tanto los que han habido antes como los que hay ahora, tienen explicación en un 99,9%. Tienen explicación en fenómenos atmosféricos, luminescencia, fenómenos eléctricos en la atmósfera. Pero para aquellos fenómenos aéreos que no han logrado ser identificados, la NASA creó un equipo independiente con 16 expertos para lograr comprender y explicar científicamente estos sucesos. Yo lo que espero no es que salga la verdad de este grupo de expertos, sino que salgan recomendaciones para poder investigar de manera más profesional estos datos. De una manera es buena que la NASA vuelva a prestar atención a esto, quizás como una medida un poco más independiente del Departamento de Estado norteamericano y de agencias de seguridad, para que probablemente van a tener reportes públicos más rápidos. Eso en ese sentido es bueno, pero no sé si vayan a lograr nada muy nuevo. Pero lo que sí se podría lograr son recomendaciones para registrar de mejor manera este tipo de fenómenos y así contar con evidencia de mejor calidad. Que pedirle a, no sé si usted quiere que su cámara pueda registrar algo que sea válido o más útil para la investigación de este tipo de fenómenos, una de esas es preocuparse que la obra esté bien puesta. Por ejemplo, saber bien cuál es el rango de luz que están registrando algunas de estas cámaras. La NASA se ha puesto un plazo de nueve meses para tener listos los informes sobre lo que ahora se conocerán como fenómenos aéreos no identificados. Y este mes es un mes muy importante para los canales de televisión chilenos porque hace 65 años, en un mes de octubre, se realizó en Valparaíso la primera transmisión por televisión en nuestro país. Y esta tarde, Anatel, junto con la Pontificia Universidad Católica, conmemoraron estos 65 años. Se recordaron en esta ceremonia momentos históricos que han ocurrido en la pantalla chica y se homenajeó a figuras como Don Francisco, el tío Valentín, Maite Montenegro, Alfredo de la Madrid, entre otros. Más de seis décadas donde la televisión chilena ha acompañado a las familias que todos los días nos siguen. Uno sentía que junto con ser información, de entretención, era compañía. En ese tiempo no había ninguna de todas las cosas que tenemos hoy día, celulares, mall, nada de eso. Había televisión y dos canales. Y algunas partes cobraban entrada porque tenían un televisor en un barrio y el que tenía el televisor le cobraba entrada a la gente para que vieran los programas. La televisión es el medio más importante que existe en Chile. Es el medio que nos entretiene, que nos informa, que nos conecta y lo más importante también, que nos emociona. Es el medio que es transversal en ese sentido y también es capaz de llegar a toda la audiencia en cada uno de los lugares de Chile. Y eso nos llena de orgullo como canal de televisión. Móvil, el mejor lubricante para tu motor. 20 años han pasado de la desaparición del joven Ricardo Arex, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. Y la investigación finalmente dio frutos. Se ordenó el procesamiento de cuatro ex carabineros y tres sacerdotes por encubrimiento. En el siguiente reportaje a fondo fuimos en búsqueda de estas personas. Les mostraremos también las pruebas con que la jueza de la investigación, a un día de jubilarse, ordenó procesarlos. El reportaje es de Felipe Robledo y Fernanda Soto. Digan dónde está Ricardo, dónde lo dejaron. Aquí hay una familia ya de 21 años esperando encontrar a su único hijo. Lo único que queremos saber es que nos digan dónde están los restos. No hay ninguna cosa de apuntamiento, ni tratar de desfigurar. Venimos a conversar con usted por el caso Arex. El 19 de octubre pasado, Ricardo Arex habría cumplido 38 años, pero la mente criminal de un desconocido lo impidió cuando apenas tenía 17. A más de dos décadas de su desaparición en Punta Arenas, él o los responsables aún no son descubiertos ni menos condenados. Ni siquiera su cuerpo ha sido encontrado. Y en el primero básico, estoy muy contento. Pero de forma inesperada, la ministra en visita, Marta Pinto, a horas de jubilarse, resolvió procesar a cuatro carabineros en retiro y tres sacerdotes por encubrimiento en la desaparición de Ricardo Arex. ¿Pero quiénes son estos siete procesados por encubrimiento? ¿Cuál fue su papel en el momento de la desaparición de Arex? En el siguiente reportaje le revelaremos los detalles de la investigación que por más de 20 años sigue sin dar frutos, pero que hoy parece avanzar más que nunca. No, no está disponible. ¿No está disponible? ¿Pero podemos hablar con él? Los videos de Ricardo Arex son tan escasos que se vuelven valiosos, más aún si son sus últimos momentos. Este es su último registro vivo. En una fiesta con amigos similar a esta, desapareció en 2001. La inexistencia del paradero del cuerpo hace prácticamente imposible identificar a ciencia cierta a un culpable. Pero la decisión de la jueza de procesar por encubrimiento a siete personas, según un auto de procesamiento de 174 páginas, establece cómo estos procesados estaban vinculados al posible entorpecimiento del caso. Las informaciones que han salido a través de la historia del caso han sido aterrorizantes. La inhibición para proporcionar antecedentes que más de alguno tiene que haber tenido y que hayan sido realmente, hubieran podido ser un aporte para la investigación. La posible participación de los involucrados está ligada, según la indagatoria, a la figura de Rimsky Rojas, sacerdote de la Orden Salesiana y en ese entonces director del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. Este es parte del extracto de la investigación de la ministra Pinto. Se encuentra suficientemente justificado que el sacerdote de la Orden Salesiana, Rimsky Rojas Andrade, estuvo involucrado con algún grado de participación en la desaparición del menor de edad Ricardo Alexis Arex. Dentro de la investigación fue posible evidenciar una serie de testigos que situaron al sacerdote Rimsky Rojas acechando a Ricardo Arex en momentos claves vinculados a la desaparición. Toda pesquisa en contra del sacerdote católico se detuvo tras suicidarse en 2011. Los carabineros además dicen, mire, nosotros esta noche fiscalizamos a Rimsky Rojas, efectivamente él andaba en un vehículo cerca del lugar donde estaba en el quincho Ricardo Arex, así que nosotros lo fiscalizamos. Al día siguiente llega el cura a pedir los videos al servicio centro, entonces la pregunta es cómo supo el cura que Ricardo estuvo en el servicio centro. Era el rector del colegio donde estudiaban las autoridades, los hijos de las autoridades de la región. Hay muchos hechos relatados en la investigación que dicen relación con la participación directa de él protegiendo a estos hijos de la autoridad. Por eso es que es importante ver el nexo de este cura influyente con las policías. Es precisamente esta información la que según la investigación de la jueza habría sido parte del encubrimiento que los cuatro carabineros en retiro habrían realizado. El comandante de carabineros Héctor Peña Monsalve y los oficiales Hernán Bravo, Anuar Carufé y Máximo Sánchez. Hasta aquí llegamos con la investigación, porque no podemos meternos con la iglesia, porque es un poder y nadie nos va a creer. Esta declaración es la que un oficial testigo recogido por el autoprocesamiento asegura haber recibido como respuesta del comandante de carabineros en ese entonces Héctor Peña, cuando preguntaron el motivo por el cual ellos habían dejado de trabajar en la investigación de Ricardo Arex. El mismo comandante que le manifestó al jefe de zona de la institución Hernán Bravo, según su propia declaración, que los sacerdotes podían tener relación con la desaparición del joven, pero al no existir pruebas fundadas en la época y siendo antecedentes delicados, no fue informado al juez de la causa a través de un informe. No proporcionaron ya sea las facilidades para que la investigación continuara en ese sentido, como sucedió con carabineros que tuvieron una temprana noticia de parte de los investigadores en relación con el involucramiento del sacerdote y dijeron que esto era una línea muy difícil de investigar y no la siguieron. Hay un general de carabineros que, digamos, dio la orden de no investigar. Hay un capitán, hay un teniente que también se les informó por parte del personal que estaba investigando. Esto sumado a inconsistencias en la información que otorgó personal de la institución en su momento sobre la participación de cada miembro la noche en que desapareció Ricardo Arex, número divergente de oficiales de servicio, de armamento, número de patrullas y lugares de patrullaje. Se le pidió información respecto de los turnos de los carabineros de los kilometrajes que recorrieron las patrullas esa noche, porque hay una patrulla que tiene un kilometraje que va mucho más allá de las demás patrullas, o sea, evidentemente esa patrulla salió de la zona urbana, pero no está registrado en la bitácora a dónde fue. Se mantuvieron en que no habían transitado, no habían patrullado por el lugar en circunstancias que todos los demás elementos de juicio apuntaban a que sí. También que no habían estado en el lugar en circunstancias que un carabinero declaró que sí había estado en el lugar y que incluso había observado la presencia del sacerdote y lo había abordado para decirle que se alejara de este lugar. En estas fiestocas que hay, a Ricardo le pegaron un grupo o a lo mejor algún intercabo con ellos mismos en ese momento, estos grupos que hay, y por ahí desapareció. Esa es una posibilidad, ¿no? Esta fue la última entrevista que el sacerdote Rimsky Rojas dio en exclusiva a Chilevisión Noticias antes de suicidarse en medio de la investigación y ya él había dejado puntarenas. El acto del suicidio de este sujeto es entre las 9, 8, 9, 10 de la mañana y se informa a la policía como 4 o 5 horas después. O sea, se limpia el lugar, se toma muchas cartas que dejó el computador, también desaparecen. Y el error que comete la policía es que solamente cuando cierra el sitio o el suceso, cierra el lugar donde estaba pendiendo de un vínculo Rimsky Rojas, el lugar donde se comete este suicidio, pero no la habitación de él. Y ahí es donde la habitación es limpiada, es aseada, es ordenada y estas cartas desaparecen. El ex obispo Bernardo Bastres, procesado hoy por encubrimiento, en las entrevistas que ha dado a los medios desde un principio hasta incluso este mismo año, ha negado cualquier tipo de encubrimiento. Nosotros como iglesia hemos colaborado siempre, siempre, desde el momento que llegué de obispo he colaborado. Me he juntado algunas veces con aquellos que hay que juntarse, ha ido todas las veces que han pedido, porque soy el primero que quiere que se aclare. Sí, a ver, el decir que nosotros tenemos un pacto de silencio es falso. No hay ninguna cosa de ocultamiento, ni tratar de figurar las situaciones que hay, de cambiar lugares, de esconder cosas en absoluto. Ahora falta una declaración del seria, que vaya, se siente frente al ministro y declare respecto de todo lo que sabe. Pero fue la misma madre de Ricardo Arex quien sepultó las palabras del ahora ex obispo Bastres, quien no ha podido ser notificado del procesamiento por estar fuera de Chile. Él nunca quiso cooperar, siempre mintió. Y eso que se hacía como la víctima cuando los periodistas le preguntaban por el caso Arex, que él quería ser el primero en que se sepa la verdad de Ricardo y para la tranquilidad de los padres. Y al final era mentira. El cúmulo de actitudes y actuaciones que nos dilataron en el tiempo y no nos entregaron información completa. También fueron procesados los sacerdotes Leonardo Santibáñez y Vincenzo Socorso, quienes habrían tenido un papel relevante al no revelar información esencial para la investigación sobre el nexo entre el cura Rimsky Rojas y Ricardo Arex. Intentamos ubicar a los sacerdotes y exoficiales hoy procesados. Que nosotros venimos a hablar por el caso Arex, que está procesado el sacerdote Vincenzo. No tengo idea. ¿Y no podemos hablar con él? No tengo idea, basta. ¿Pero podemos hablar con él? Estoy buscando a don Vincenzo Socorso. No, no está disponible. ¿No está disponible? ¿Y podrá conversar un segundito con nosotros? ¿No? Hola, buenas, Máximo Sánchez. Sí. Hola, yo soy periodista de Televisión. Sí. Venimos a conversar con usted por el caso Arex. ¿Podemos hacer una entrevista? Tras consultar con su abogado, finalmente declinó responder a nuestras preguntas. Un silencio de los procesados que hoy se suma a una investigación en jaque. Horas después de la resolución de procesamiento de la jueza, la Corte de Apelaciones ordenó la libertad de seis procesados que estaban en sus domicilios bajo custodia de carabineros, bajando la fianza de 500 a 200 mil pesos. Más allá de rebajar de 500 a 200 mil pesos el monto de la fianza, la Corte le da un espaldarazo a la ministra porque no revoca el procesamiento, a pesar de las apelaciones. Por lo tanto, esa resolución queda firme. ¿Y qué significa eso? Que eso abre la puerta para poder pedir otros procesamientos en el mismo sentido y con los mismos argumentos que la ministra pone o están detallados en el autoprocesamiento. La clave está ahora en quién dirija la investigación que por años ha sido errática y poco consistente frente a la desaparición de un joven que conmocionó a todos y lo sigue haciendo hasta hoy, mientras la verdad no se imponga. Un caso que recién tiene sus primeros avances después de dos décadas. Pero antes de cerrar les contamos que hace varios años en Chile apenas se hablaba de la discapacidad, no se hablaba de derechos y tampoco de inclusión. Pero eso ha cambiado con la teletonia. En Chilevisión estamos orgullosos de ser parte de esta obra que ha permitido la inclusión de miles de personas a través de los años y eso nos hace bien a todos. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Y los dejamos con un nuevo capítulo de Doctor Milagro y luego el estreno de Pasión Prohibida. Quédense con nosotros y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches.